¡Muy buen mediodía para todos! Es un gusto reencontrarnos con esta edición informativa a través de la pantalla de TVMás. Hoy, martes 4 de abril, que como siempre, con mucha información para compartir con todos ustedes. Les comentamos que en estos momentos aquí, en la capital departamental, hay una temperatura de 26 grados dos décimas. El viento del nor-noreste a 20 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. El cielo nuboso y la humedad alcanza el 59%. Ahora, vamos a los títulos. Un voraz incendio desbastó una precaria vivienda ubicada cercana a la ruta número 5, muy cerca de la planta de Conaprole. Allí vivía un hombre solo y, afortunadamente, no hubo lesionados. El origen del incendio habría sido un cortocircuito. Habíamos informado, y nos habían informado nosotros también, que a partir del 1 de abril no se estarían aceptando más tarjetas de créditos de 6 a 22 horas, ni tampoco de débito. Pero esto fue, por ahora, postergado. Según anunció la UMBENU, a partir del 1 de abril, se estarán aceptando las tarjetas de crédito y débito hasta nuevo aviso. Se está negociando sobre el tema. Dirigentes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay estuvieron en Florida, recorrieron varios medios de comunicación, hablaron con TV+. Pretenden cambios en la dirigencia de AEBU. Este movimiento pretende también protestar con el cierre de varias sucursales en el interior del país. La diputada Gloria Rodríguez adhirió al movimiento del diputado José Arosena. Estuvo visitando Florida hace unos días atrás y anunció su incorporación al movimiento de José Arosena. También habló de la discriminación que existe hacia la cuota femenina. Que apoyen el accionar el trabajo de las mujeres felices. A la cotización de la moneda. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar, 28.12 a la venta, 28.95 a la compra. Dólar y Brow, 28.32, 28.79. El euro, 29.30, 31.55. Compra y venta respectivamente. El peso argentino, 1.56, 2.06. Y el real, 8.74 y 9.54. Se mantiene el tiempo templado, más bien un poco de calor aquí en la capital departamental. 28 grados, 4 décimas. En estos momentos se registran el viento del norte en 15 kilómetros en la hora. Visibilidad de 10 kilómetros. El cielo nuboso y la humedad alcanza el 57%. Al no tener, obviamente, pronósticos ni advertencias por parte de Inumet, acudimos a la estación meteorológica AcuWater para ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. El miércoles 5 de abril, 27 grados de máxima, 12 de mínima. Y se anuncian algunas tormentas para el jueves 6 de abril, principalmente soleado. 25 de máxima, 14 de mínima. El viernes, 26 y 18 y varias horas de sol. Atención para el fin de semana porque se podrían presentar nublado con chubascos a partir del sábado a la tarde. El domingo, lluvia, 25 y 22 grados. Para el inicio de la Semana Santa, el lunes 10 de abril, también lluvia y frío en la tarde, 24 y 12 grados. Para el resto de la semana, a partir del martes y hasta el jueves de la Semana Santa, no se pronostican lluvias. Esto ha sido toda la información por el día de hoy. Nosotros regresamos a nuestra edición central a partir de las 19.30 horas con toda la información actualizada. Nosotros mañana al mediodía exactamente regresamos para compartir con todos ustedes lo que surja en esas 24 horas. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. ¡Gracias!